Cuando cae la noche, Pedro Moncayo se despierta. Más de 2.000 guitarras y requintos. Más de 300 quenas, más de 200 rondines, más de 800 campanillas y 5.000 voces cantando a un solo ritmo. Soy señor de ese bonito lugar, donde saben saludar. Juntos en ese único momento donde nos convertimos en música y tradición. La mejor fiesta del mundo, en el mejor lugar del mundo. Fiestas de San Pedro 2018, Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. Vive el aroma, vive lo místico, vive Pedro Moncayo. Vieto de San Pedro 2018